La pregunta de hoy es básicamente si el hincha de Nacional prefiere sostener a lo largo del tiempo un ADN de juego donde se muestre fútbol bonito pero sin lograr ser campeón o ser campeón sin jugar a nada. ¿Y por qué preguntamos esto? Porque Farid Díaz dio unas declaraciones en contra del proceso de Autori donde dijo que no le gustaba nada lo que estaba proponiendo Nacional, no le parecía que Nacional estuviera jugando bien con Autori y que es responsabilidad del técnico y a su vez dijo que los hinchas de Nacional prefieren jugar bonito a jugar feo y conseguir resultados. Entonces hagamos una cosa papo, vámonos para el estadio y preguntémosle a los hinchas realmente qué es lo que prefieren. ¿Vos qué preferís? ¿Jugar bien? ¿Así no salga campeón o salir campeón jugando como sea? ¿Y por qué? No, me gustaría salir campeón pero jugando bien porque la esencia del fútbol es jugar bien y ante todo si juegas bien vas a obtener los resultados pero si juegas mal y obtienes resultados es por otra cuestión de suerte. Pues la verdad salir campeón jugando mal así sea pero salir campeón porque la verdad eso es lo que todos los hinchas queremos ver al equipo levantar la copa. Hermanos yo sí difiero, yo prefiero que el verde juegue bien, el ADN de Nacional es jugar bonito yo recuerdo grandes equipos, el de Sáchez Escobar, el de Reynaldo Rueda, no siempre fueron campeones estos dos que mencioné, sí, no siempre fueron campeones pero jugar bonito para Nacional es muy importante y este equipo no juega nada. No, salir campeón jugando como sea, o sea los títulos son como son aunque siempre tratando de jugar bien pero nada, siempre ganar. Pero es que cuando estás en Nacional tienes que jugar bonito y tienes que ser campeón el tema es que sí, pues o sea yo creo que siempre hay que salir campeón pero Nacional siempre tiene que jugar bonito. ¿Qué preferís? ¿Jugar bien? ¿Así no se sea campeón o salir campeón jugando como sea y por qué? Jugar como sea y quedar campeón porque lo que importa son los títulos. No, yo prefiero salir campeón como sea porque definitivamente la grandeza de un equipo está en eso en los títulos y jugar bien. Usted puede jugar bien un partido, puede jugar mal otro pero mire millonarios, juega supuestamente bien pero no gana, no, eso no. Uy, no, hay que ser campeón siempre. ¿Por qué? Porque es que lo que vale al final es el título. Yo prefiero ser campeón. A los equipos lo recuerdan es por los campeonatos, no porque haya jugado muy bonísimo. Lo ideal serían los dos pero si no puedes jugar bien queda campeón. No, salir campeón jugando como sea. ¿Por qué? No, porque es como el proceso de millonarios. Juegan muy bien pero llevan cinco años sin ganar algo. Después de muchos intentos fallidos, porque realmente fueron intentos fallidos, llegó el arriero Atlético Nacional para volver a ganar una liga. Sí. Pongamos el caso puntual de esa liga, Papu. No fue la liga del fútbol más vistoso para Nacional. No fue el fútbol más vistoso, como no fueron otros procesos de Nacional. Ok, pero entendamos primero este momento como un momento donde quizás la mayoría estaban de acuerdo con el como sea. Sí, pero es que también hay que mirar el antes del arriero, que era Alejandro Restrepo. Que fue el equipo que más hizo puntos y que al final se quedó en nada. Y entonces la gente decía, ¿de qué me sirve eso? Bueno, mucha gente decía, ¿de qué me sirve que Nacional sea el primero en clasificar, sea el primero en reclasificación? De acuerdo. Y después no tener el título. De acuerdo. Incluso antes del tema Restrepo, mucho antes, por ejemplo, digamos, yendo a caso al Mirón, hubo también momentos de mucha inversión del equipo en donde la inversión nunca se tradujo a resultados. Exactamente. Entonces, a lo que voy yo es que se habían sumado unas expectativas del hincha que al final dijeron, hemos intentado con el tema inversión, hemos intentado apostarle a Juveniles, hemos intentado apostarle a un técnico canterano, hemos intentado todo, que el arriero se gane esta berraca liga como sea. Mira, ahora, a lo que yo quiero llegar es la era post-arriero. Y es que si el arriero rompió la mala racha de la liga, no se supone que el proceso que debía seguir para Atlético Nacional debía ser un proceso donde se le apostara a una idea de juego lógica. Sí, y a eso está apostando, creo yo. Ahora, no está saliendo como todo el mundo espera, como que Nacional ya juegue Lindo en 10 partidos del proceso Autori. O sea, es un proceso que se demora. Lindo no es llegue y pegue. Ok. Pero, ¿ves indicios de que se puede llegar allá por algún lado? Pues, yo parto desde la confianza de que desde atrás hay algo estable. O sea, en la parte de atrás Nacional no está sufriendo. En la formación de ataque, en la generación de juego, sí hay mucho. Que es donde básicamente nace el tema de jugar Lindo. Exactamente. Porque no creo que hayan equipos que jueguen Lindo en defensa. O sea, sí pueden haber como estructuras defensivas muy sorprendentes. Sí, exacto. Pero el adjetivo de jugar Lindo no es propio de la parte defensiva, sino del ataque. Yo le propongo lo siguiente. Montemos a los próximos dos en el ring para que ellos digan entonces realmente si el hincha quiere lo uno, quiere lo otro o qué opinan ellos al respecto. Me parece. ¿Estás de acuerdo? Para mí el ADN de Atlético Nacional durante toda su historia ha sido jugar bien y jugar bonito. No es ganar como sea. Al hincha le importa ser campeón. Pero es que no solamente tienen que ir los resultados y ya. Me parece a mí que es hablar de mediocridad, solamente pensar en el resultado y no en el proceso. Mediocridad es no ganar nada y conformarse. Ah, jugué muy bien. Es que no es conformarse. Se ganó el premio de jugar bien. No es conformarse, pero históricamente Atlético Nacional ha sido el equipo que mejor y más lindo ha jugado en el fútbol colombiano. Entonces, porque sí ha sido así históricamente, ahora hay que decir que hay que ganar como sea. La grandeza nacional se la dieron los títulos, no se la dio jugar bonito. No solamente los títulos, las formas. Ah, bueno, listo. Las formas, porque el equipo del 89 no solo ganó la libertad ahora, sino que jugaba muy bonito. Y el equipo del 2016 jugaba muy bonito. El ideal es ser campeón jugando bonito. Ah, tú me estás dando la razón. Claro, porque estás diciendo que tiene que ir al ideal. Estamos hablando. Es que yo no puedo pretender que Nacional juegue bonito, pero decir que Nacional gane como sea. Desde el principio hay que pretender que la idea de juego tiene que ser jugar bien. No, me estás dando la razón. Hay que ser campeón, sí. Que jugar bonito es un plus para si se es campeón, claro que sí. Que se es campeón jugando como sea es válido, obvio. Hay que ser campeón. Sí, es que nadie está diciendo que no. Y ya, por ejemplo, ahorita en el contexto de que Nacional en el 2022 necesita un título, no importa cómo juega, y puede estar de acuerdo. Ahora, esto es Atlético Nacional. El Atlético Nacional deshue el día, de Maturana, de Osorio, de Rueda. Y acá siempre hay que intentar jugar bien y bonito. No solamente es ganar como sea. Por eso le estoy diciendo. La grandeza Nacional la dieron los títulos. El ejemplo que va a dar, un ejemplo repetido, que se ha dicho en los últimos años, es el Milloneros de Gamero. Sí, juega muy lindo, es el equipo que mejor juega, que más puntos hace, y, y. ¿Quién se va a acordar del Milloneros de Gamero? Es que nadie está diciendo que no hay que obtener los títulos. Lo que digo yo es que no podemos pretender decir que hay que ganar como sea y ya. No, en Atlético Nacional hay que ganar jugando bien y jugando bonito. En Atlético Nacional hay que ganar, punto. No, no, eso es mediocridad. ¿Cuánto jugador, mediocridad, ya te dije lo que es mediocridad, mediocridad es no ganar nada y conformarse con, ah, jugué bonito, bien. ¿Cuántos jugadores te han dicho, el que no pasó por Nacional y no ganó, no pasó por Nacional? ¿Por qué? También cuántos jugadores están diciendo ahora que hicieron parte del proceso más exitoso de Nacional, que Nacional no juega nada y no les convence. ¿Por qué? Porque en Nacional la identidad y el ADN tiene que ir de la mano de jugar cosas. No solamente tiene que ser jugar como sea. Si este Nacional llega a quedar campeón, otra cosa se va a decir. Esperemos. Si este Nacional saca resultados, ¿qué se va a decir? En este momento puede que no convenza, sí, pero es que es un proceso que ni ha finalizado ni ha dado todavía frutos. Esperemos. Pasos ya dio, ya quedó campeón de la Superliga con Pereira. Lo que digo yo es que también uno ve el reflejo de muchos hinchas en redes sociales cada que se acaba un partido, entendiendo que Nacional ha perdido un solo partido de lo que va de este año y aún así el reflejo de los hinchas es que no les gusta cómo juega. Entonces si realmente importara solamente cómo el resultado, nadie estaría refutando lo que está haciendo autoría en su proceso. Y yo veo en redes sociales muchos hinchas. Importa el resultado final. Hay que preguntar a esos mismos hinchas que salen aburridos hoy. Si Nacional llegara a ser campeón en junio, ¿qué opinan? No serían celebrarían. No serían los comentarios a ver qué opinan. Pero yo creo que la ADN Atlético Nacional todas las dudas dio jugar bonito, jugar bien y tener obviamente títulos, es que nadie dice que no, pero los títulos no pueden llegar como sea. Los títulos tienen que llegar acompañados de buen juego. Yo reitero que la grandeza Nacional es ser el más campeón. Hay que ganar como sea. Ser campeón. Lo que te dije ahorita, si fueran partidos amistosos, juguemos bonito todo esto, pero está compitiendo y el objetivo de una competición es ganarla. Entonces si no, no compitas. Muy bien, después de escuchar opiniones del señor Potti y de Moli, Papo, tu opinión al respecto. Mi opinión, yo creo que voy por la misma línea el que estaba de negro aquí. O sea, es que esto está como dividido así por colores al parecer. A ver, contame. Para mí, el hincha nacional y la institución de Atlético Nacional se identifica con el ADN ganador. Más allá de que ha jugado bien en muchas temporadas y con muchos técnicos, para mí lo más importante es revalidar los procesos con títulos, como lo hizo Juan Carlos Osorio, que no era el fútbol más vistoso. De hecho, el Atanasio se llenó. No, el Atanasio estuvo vacío en muchas oportunidades. Por lo mismo, porque no les gustaba el fútbol, pero a partir de los títulos, de que quedó tricampeón, se fue llenando el estadio y se fue creyendo en eso. Entonces, para mí lo más importante en el nacional es ganarlo. Yo estoy de acuerdo con la afirmación de que los procesos se han revalidado en Atlético Nacional a punta de títulos. Lo que sí no puedo estar de acuerdo, y creo que le hace mucho bien a nuestro fútbol, es que el ADN, una línea de juego clara, una identidad de fútbol, es lo que permite que los procesos también sean exitosos. Ha pasado también en Atlético Nacional, pues teníamos, por ejemplo, el caso Alejandro Restrepo, digamos que tuvo un declive muy grave, pero llegó a Pereira para ser campeón el siguiente año. Y entonces, como que hemos castigado algunos procesos por el tema de resultados, que quizás podían dar para más. Entonces, a veces no solamente se puede aferrar uno a los títulos, sino que se tiene que aferrar a otras partes de todos estos procesos donde pueda ver que hay potencial. Ahí es donde yo digo, es verdad, el ADN Atlético Nacional es ganar, pero esto tiene que estar acompañado también un poco de la forma para poder respaldar los procesos. Sí, obviamente si jugas lindo vas a estar más cerca de ganar, obviamente, pero si jugas lindo y no quedas campeón... No, exacto. Yo lo que digo es, por ejemplo, el tema Alberto Gamero. Bueno, pues la Liga todavía es el sueño de Gamero con Millonarios, pero uno creería que en Millonarios lo aguantan porque es un equipo que siempre juega bien y que va en camino a eso. Mientras que si uno estuviera mostrando lo que está mostrando ahora, pues quizás ya no lo habrían aguantado y se habría ido, ¿cierto? Pero por eso es que la forma, también la forma como que de argumentar que sí se puede llegar a eso algún día. Sí, no, las formas importan. Y sobre todo importan para el bolillo Gómez en ese momento con el yo. En este momento, ¿qué importa más para el bolillo? Ahí se hizo el tema de resultados. Necesitas resultados como sea. Necesitas ganar. Necesitas ganar. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, ustedes que están viendo este video, aprovechamos para invitarlos a que vean cómo fue que el Atanasio recibió a Bolillo Gómez y cómo fue toda su llegada de Junior a Medellín porque está en una situación muy preocupante. En el fondo, en los sótanos del infierno. En los sótanos del infierno. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y aquí les dejamos el otro video para que vayan y se lo sigan viendo. Gracias. Gracias.